Pues señora, platíquenos de qué se trata el evento de día de hoy. Pues sin lugar a dudas un evento importante, es un evento nacional de mujeres que luchan, pues primero que nada para salir de su casa y regresar sanas y salvas. Es un movimiento nacional porque hoy claramente está definido que este rumbo político en México va a ser para las mujeres, con decisiones de las mujeres y queremos por supuesto que sea un mundo en igualdad. Esto no es una lucha de sexos ni de géneros, esto no es una lucha de mujeres contra hombres, al contrario. Es para que podamos entender que con la construcción de políticas públicas entre mujeres y hombres podremos tener un mejor país. Hoy queda claro que la próxima presidenta de este país va a ser mujer y a nosotras nos da muchísimo gusto saber que hemos logrado esos avances en el poder, pero necesitamos también que el avance llegue a cada mujer en su casa, en su familia, en su seguridad. Así es que el día de hoy esta reunión de mujeres de todo el país demuestra que las mujeres estamos trabajando, que las mujeres estamos ocupadas, no solamente preocupadas sino ocupadas, luchando desde cada una de nuestras trincheras en el ámbito local, empresarial, por supuesto en el ámbito judicial para que las mujeres puedan tener una mejor vida y puedan desarrollarse, ser felices y lograr sus anhelos junto con su familia y por supuesto junto con los hombres en este país. ¿Qué implica esto en cuanto a la agenda legislativa para usted? ¿Cómo la impulsa? Bueno, es claro que aquí se están dando en este foro resoluciones estatales que vamos a conjuntar en una gran iniciativa nacional. Aquí se ha dicho, se requieren políticas públicas específicas para las mujeres, se requiere presupuesto específico para las mujeres, se requiere que quienes estén en la toma de decisiones conozcan de una visión de género, que no es posible que una mujer vaya a un ministerio público, busque justicia y se le revictimice. Estaremos haciendo una iniciativa integral para mujeres de todo el país. A mí me da muchísimo gusto porque hemos escuchado aquí a mujeres del norte, del centro, del sur y del sur sureste de México y por supuesto también de esta maravillosa capital. Es necesario que la Ciudad de México renazca, es necesario que el país trabaje a favor de las mujeres porque como bien se ha dicho aquí, las mujeres vamos a definir las siguientes elecciones y no solamente queremos votar, sino queremos que quienes sean electos, quienes sean electas, tendremos una próxima presidenta mujer, esa presidenta, las gobernadoras, los alcaldes, las alcaldesas y en fin, todo el poder en México trabaje para las mujeres en igualdad con los hombres. También, como usted sabe, hemos visto que ha tomado gran relevancia, incluso en medios internacionales, como es que mujeres ya están en puestos de gran envergadura y del mismo sentido también cobró mucho interés la resolución de la Corte, que fue esta semana. No sé si nos quiera dar una opinión. La resolución de la Corte es muy clara, está poniendo en el centro de su decisión a las mujeres y yo estoy absolutamente de acuerdo. Las mujeres tienen derecho a decidir sobre sus vidas, sobre su cuerpo, porque es algo que claramente se ha litigado, se ha buscado, se ha pugnado por ello y muy bien por la Suprema Corte de Justicia de haber tomado esta decisión, que evidentemente es pro-derechos de las mujeres y que yo comparto plenamente. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.